Los países emergentes y en desarrollo piden una mayor voz al interior del Fondo Monetario Internacional. Los ministros del G24 reunidos en Lima lamentaron que el Congreso de Estados Unidos no haya ratificado la reforma de cuotas aprobada por el FMI en 2010 y exigen una mayor participación lo más pronto posible. Lo dijo el presidente del grupo, el ministro colombiano de Hacienda Mauricio Cárdenas. Esto va en la dirección de que haya un derecho de voto más equitativo en estas instituciones, lo cual debe reflejar la participación que tienen nuestros países en el PIB. Las cuotas en el FMI determinan el número de votos que le corresponde a un país miembro en las decisiones del organismo y guardan relación con la potencia económica de las naciones, tomando en cuenta aspectos como el Producto Interno Bruto. Por otro lado, Cárdenas destacó la necesidad de proteger a las clases medias de América Latina. La gran fortaleza de nuestros países hoy es que tienen unas clases medias más grandes, que muchas personas salieron de la pobreza y entraron a la clase media. No nos podemos dar el lujo de que esas personas regresen a la pobreza. Eso sería un retroceso inaceptable. Finalmente, el representante señaló que las entidades multilaterales deben adecuarse a un mundo diferente, donde han caído los precios de los metales y se prevé una subida de las tasas de interés de Estados Unidos.